Cody Rose retiene el campeonato discutible de WWE, aquí analizaremos la consagración de la pesadilla americana, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene Clash de Casta, estamos listos para ver un Cody Rose vs AJ Styles lucha con la estipulación, yo me rindo. Y nos preguntamos, ¿será que Cody Rose hará rendir y hará que AJ Styles diga, yo me rindo, I quench? Bueno, no va a ser tan sencillo, ¿será que la pesadilla americana posiblemente mande el retiro ahora sí a AJ Styles? Hay cosas picantes en este punto porque hace un tiempito nada más, AJ Styles jugó con el sentimiento de todo el mundo y traicionó a Cody Rose atacando brutalmente. Y justamente hace poco también tuvieron un caro emocionante en la cual Cody Rose quería que viniese AJ Styles para que se vean las caras. AJ Styles desapareció y le dijo, bueno Cody, en sí tú no me importas mucho, ¿quién me importa es tu campeonato? Así que al final de cuentas Cody le propuso a AJ Styles tener una lucha mano a mano, pero en versión yo me rindo. ¿Qué quiere decir con esto? Una lucha de reglas extremas, donde vale absolutamente todo. Y esto sí que suena bien, ¿acaso suena mejor que una canción de Taylor Swift? Ok, hablemos de Cody Rose que hoy por hoy llega motivado, ya superó los dos meses como rey, como el campeón máximo de este campeonato que es muy valorado hoy por hoy. Y vamos a ver cómo llega también AJ Styles, pero si hablamos de Cody Rose, llega muy motivado. ¿Y motivado por qué? Pues hoy por hoy se puede decir que es la cara absoluta de WWE. Ante la baja de Seth Rollins, la baja de CM Punk, la baja de Roman Reigns, hoy por hoy Cody Rose tiene que tener la sabiduría para liderar un equipo que creo yo está más que complicado. Ahora, si llega a derrotar a AJ Styles, el siguiente desafío, pues todo encamina a Money in the Bank, y luego ella encamina a Summer Slam, y luego encaminaría todo para Bash in Berlin, y ahí todo se pone emocionante. Todo es indicar que Cody Rose tiene una probabilidad grande, si hablamos de posibilidades, creo yo que Cody Rose tiene un 60% y un 40% a favor de AJ Styles. Pero cuidado con los Good Brothers, que quizás podrían atormentar a la pesadilla americana camino a Clash and the Castle. Así que amigos, vamos a ver qué pasa, efectivamente hay muchos sentimientos encontrados, sobre todo porque Cody Rose está tan molesto, tan furioso, está como agua para chocolate, porque ha tocado demasiado una fibra importante también para él. ¿Tú qué crees? ¿Será que ganará Cody Rose? Por favor, coméntanos allí, y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas así informado, sobre todo lo de WWE.